Bueno, básicamente hemos convocado a jóvenes con la intención de ir generando el semillero de la bolsa, que se vayan interiorizando de todas las cuestiones que son inherentes a la actividad que desarrolla la bolsa y la Cámara Arbitral, con el propósito de ir formándolos de una manera integral para que el día de mañana ocupen los cargos que hoy nos toca ocupar a los que estamos participando en la Comisión Directiva, fundamentalmente, ¿no? Y por lo que hemos podido apreciar, la convocatoria ha tenido una buena respuesta, me parece, no sé cuál es su evaluación. Sí, yo entiendo que es buena, es un grupito, digamos, que se ha formado con jóvenes que responden a las empresas que hoy participan en el Consejo Directivo y, de alguna manera, el gran desafío que tenemos es de incentivarlos, generarles la motivación suficiente para que puedan interpretar lo que se trata de hacer desde la dirigencia gremial empresaria y, bueno, que hagan sus armas y que planteen alternativas nuevas, ideas nuevas para que haya una renovación constante. ¿Ustedes representantes de todos los sectores que conforman la entidad, la bolsa? Claro, en el Consejo Directivo de la Bolsa participan todos los sectores del quehacer de la agroindustria y, bueno, creo que, digamos, al pedirles que participen jóvenes de las empresas de los que son hoy integrantes del Consejo Directivo, es un amplio espectro de todas las actividades desarrolladas. Bien. En este caso, con análisis de lo que va siendo la perspectiva, las tareas que realiza, las actividades y los servicios que brinda. Sí, por supuesto, digamos, yo creo que para muchos de ellos, por ahí es desconocido las actividades que se realizan dentro de la bolsa y, bueno, es una forma de interiorizarlos, de que le vayan tomando cariño a la institución también y, ya te digo, que empiecen a formarse para el día de mañana ocupar un rol relevante en los destinos de la bolsa de cereales de Córdoba.